La Presidenta Xiomara Castro ha nombrado el nuevo mando del Estado Mayor Conjunto nombrando al General Roswell Hernández, pero lo que llama la atención es que de la promoción 25 se salta a la promoción 27, ¿qué pasó con la 26? Bueno, la 26 promoción es mi promoción pues cuando entramos ahí al 19 de enero de 1986 a la Academia Militar, seguimos por más de 15, 17 años, pero en ese momento me desligué y ellos continuaron su carrera y ellos pues prácticamente en el gobierno de Juan Orlando Hernández ellos asumieron funciones de dirección y fueron ascendidos a generales, pero lastimosamente por cuestiones políticas, la Presidenta se saltó esa promoción, eso pues no es bien visto dentro de la carrera militar porque también hay muchos oficiales que tenían méritos para hacerlo de igual forma la 27 que va a asumir el 21, el General Roswell es un hombre de mérito, un militar de carrera, pero también en el primer lugar de esa promoción estaba el Coronel Amador Lacayo y él no fue considerado, no goza de la confianza de la Presidenta de la República y ella ha decidido conformar un gabinete dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras para ejecutar cuestiones de dirección y que la nueva Junta de Comandantes que es el ente consultivo de las Fuerzas Armadas, esperamos que en algún momento se pronuncie en relación al respeto de la Constitución y sus leyes, al respeto del territorio, de la soberanía y la alternabilidad en el poder. Bueno, específicamente en esta promoción 26 que está compuesta con alrededor de 25 oficiales, se dice que fue marginada por parte por el gobierno porque uno de sus miembros fue muy cercano al expresidente Hernández, ¿podría confirmarnos esto usted? Bueno, el edecante del expresidente Juan Orlando Hernández, sí es miembro, pero inicialmente inició con la 26 promoción, pero luego él pasó a formar parte de la 27 promoción por cuestiones de ascensos y de igual forma creo que se marginaron a oficiales con excelentes capacidades, con muchos méritos, tal es el caso del general Willy Joelo Sehera Rodas y de igual forma Hueso Caballero, Bardales Villatoro y un sinnúmero de coroneles que cumplieron la misión a cabalidad, pero por cuestiones políticas que no se inclinaban hacia el interés de la presidenta, pues ella decidió pasarse esa promoción y continuar los mandatos en la Fuerza Armada con la 27, 28 y 29 promoción. Algo de rescatar es que dos de los funcionarios, también el comandante de la Fuerza Aérea y el comandante de la Naval son familiares del expresidente Zelaya y del diputado del Partido Libre, Rasel Tomé. ¿O sea que sigue el nepotismo en el gobierno? Bueno, esa valoración la dejo al criterio del pueblo hondureño, no está en mí pronunciarme porque también valoro las capacidades de los oficiales que han sido nombrados, pero que consideramos que para no generar dudas, para generar mayor transparencia, debieron de haberse elegido otros funcionarios militares, pero esto es la política, así funciona en nuestro país y esperamos que ellos hagan lo mejor por Honduras y lo mejor por el pueblo hondureño. ¿Y cómo cree que tomen esto al interno de las Fuerzas Armadas, ese irrespeto a las promociones, también a la jerarquía, como usted lo indicó, que el general Amador Lacayo de la promoción 27 es quien debió haber tomado las riendas del Estado Mayor Conjunto? Bueno, me imagino que hay descontento pues porque son liderazgos genuinos que se han forjado a través de ese amor hacendrado a la patria y a través del desempeño de la disciplina, pues me imagino que hay algunos oficiales que se mantienen al margen y que apoyan a estos coroneles y generales que no fueron considerados, pero que al final es una institución vertical, el mando es vertical y que al final ellos van a obedecer las directrices que emanen del Estado Mayor Conjunto. Ya para finalizar, abogado, ¿cómo cree que sea el papel del general Roswell Hernández quien pasa a tomar las riendas de las Fuerzas Armadas? Y le pregunto eso porque usted fue muy cercano a él, incluso usted no manifestó que fue en su momento subalterno suyo. Bueno, sí, así es, con él estuvimos un año estudiando inglés en las Fuerzas Armadas de Honduras y lo he conocido desde la academia, un hombre, un militar muy eficiente y esperamos que asuma los retos, pero ¿qué retos son los que tiene que asumir el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto? Los que establece el artículo 272, 273 y 274 de la Constitución de la República. Si se sale de esos artículos, creo que no va a cumplir con sus funciones y pues factura le va a pasar el desempeño que tenga durante los próximos dos años y esperamos que haga lo mejor porque necesitamos mayor estabilidad, mayor confianza y eso pues hará que prevalezca la confianza también en los inversionistas, tantas fuentes de empleo que se requieren y que mejoren las condiciones de vida de todos los hondureños. Gracias por ver el video.